En el concierto sinfónico 19 de la temporada 2023-2024 de la Orquesta y Coro Nacionales de España, escucharemos dos obras de Claude Debussy, autor que vivió en la Francia de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y dos partituras también del añorado Peter Ötbos, compositor húngaro fallecido hace apenas unas semanas, el 24 de marzo de 2024, con 80 años de edad. Su fascinación común por la realidad imaginada y por la fantasía, así como la importancia que ambos otorgaron a la búsqueda de colores orquestales nuevos, se plasman en las cuatro obras del programa. Disfrutaremos con la evocación musical de criaturas mitológicas híbridas, como son las sirenas y los faunos, y también de las impresiones sonoras de lo español desde fuera de nuestro país. ¿Cómo sonaría el mítico canto de las sirenas? Eso es lo que intentó plasmar Peter Ötbos en su ciclo Sirenas de 2016 para soprano y cuarteto de cuerda, y también en la primera obra del programa de este concierto, Sirens Song, canto de sirenas de 2020. Para esta pieza, el compositor húngaro se fijó en la primera forma fisiológica descrita de estas criaturas en la antigüedad clásica, mitad ave, mitad mujer. Durante milenios, las sirenas, pájaros asesinos con cabeza de mujer, han sido las cantantes más famosas de la mitología. Mi composición, canto de sirenas, se inspiró en tres autores, Homero, Kafka y Joyce. Las sirenas son las musas del inframundo. Sedujeron a todos los compositores que han intentado hacer audible lo que Ulises nunca pudo oír. La partitura del canto de sirenas de Ötbos se estructura a partir de un motivo de cuatro notas enfusas que expone el timbre agudo y penetrante del pícolo junto a la flauta y al oboe. Este diseño enlaza tres intervalos simbólicos característicos y uno de ellos es el tritono, conocido históricamente como diabolus in musica, el diablo en la música. En las cuerdas vamos a encontrar un lenguaje cargado de glissandi, armónicos, trinos, trémolos, con continuas y sutiles gradaciones dinámicas que nos aproximan al sensual y a la vez fatídico canto de sirena. Destaca también el set de percusión que incluye instrumentos tan peculiares como el vibra slab o un tam tam percutido con metal y plástico. El perfil cromático descendente a solo de la flauta con el que se inicia el preludio a la la siesta de un fauno de Claude Debussy es uno de los comienzos más persuasivos y significativos de la historia de la música. En 1894, el compositor francés, con 32 años, concluyó esta obra inspirándose en un poema de uno de sus queridos escritores simbolistas, Stéphane Malagme. La égloga La siesta de un fauno describe las experiencias sensuales de dicho personaje mitológico tras despertar de su descanso y encontrarse con bellas ninfas. La voluptuosidad del poema se transforma en música en la partitura de Debussy, una obra que Václav Nijinsky tomó en 1912 como base para un polémico y provocador ballet. Ese tema inicial guiará el devenir melódico de la pieza, así como su original orquestación y sus armonías impresionistas que miran hacia el futuro. De hecho, se ha dicho que esta fantasía instrumental marca el inicio de la música moderna. También con un solo, en este caso con una cadencia expresiva del violín, comienza el concierto para violín y orquesta número 3, Alhambra, que Peter Oetbos escribió en 2018. Está dedicado a Isabelle Faust, que fue la solista encargada de estrenarlo y a quien escucharemos en el Sinfónico XIX de la Orquesta y Coro Nacionales de España. Y también Oetbos se lo dedicó a quien fuera su alumno y amigo, el director español Pablo Eras Casado. En palabras del propio compositor, la intersección de la cultura española y árabe, ejemplificada en la Alhambra de Granada, ya se ha convertido en parte de la tradición de la música artística occidental, gracias a Falla, Debussy y Rabel, entre muchos otros. Intenté añadir algo de mi propio mundo musical a esta maravillosa tradición. Las fuentes del palacio, su dimensión, las montañas circundantes, la increíble puesta de sol de Andalucía… Todo esto pasó a formar parte de mi pieza. Es un paseo por el misterioso edificio de la Alhambra. Edbos, amante de los criptogramas musicales, hizo de la nota sol la más importante de la pieza por ser la transliteración de la letra G con la que comienza la palabra Granada. Pero también transformó en música las letras de la palabra Alhambra y las convirtió en la melodía principal del concierto. El violín solista despliega un discurso virtuoso, cargado de cambios de arco, de articulación, de sonoridad, con múltiples trinos y armónicos, pero eso sí, sin perder nunca de vista la continuidad melódica y explotando el registro más agudo del instrumento. En la orquesta destaca el protagonismo de la mandolina, que sigue de cerca al violín, así como las combinaciones tímbricas iridiscentes entre la celesta, el xilófono, los crótalos. Una aproximación a lo español, y concretamente al alambrismo, mucho más abstracta y aséptica, como es lógico, que la propuesta que hizo 110 años antes, en 1908, Claude Debussy con su Iberia. En la Iberia de Debussy seguimos encontrando muchos de los arquetipos musicales españolistas del siglo XIX, como melodías especialmente ornamentadas, evocaciones de instrumentos de viento arábigo hispanos, utilización de castañuelas y pandereta, o patrones rítmicos repetidos en ostinato. El francés visitó nuestro país solamente unas horas para asistir a una corrida de toros en San Sebastián, pero se vio subyugado por lo español desde niño. El tríptico Iberia es su gran canto de amor a nuestro país. La primera sección lleva por título Por las calles y los caminos, y como acabamos de escuchar, comienza con un acorde disonante, seguido por un obsesivo doble tresillo de castañuelas y vientos, que se convierte en una de las señas de identidad de la obra. Más adelante, trompas y trompetas introducen un nuevo motivo brillante, de ritmo irregular, reforzado por la percusión, que simboliza los ecos de una banda popular. Debussy conoció a España por sus lecturas, por los cuadros, por las canciones y por las danzas interpretadas por verdaderos bailarines españoles, decía Manuel de Falla. Así que, en Iberia, pretendía recrear las sonoridades de aquella Andalucía que no había visitado, pero que tanto le llamaba la atención. En la segunda parte, Los perfumes de la noche, Debussy describe a través de una partitura sutil y delicada los jardines perfumados de Andalucía. Para ello, potencia las sonoridades cristalinas de celesta y xilófono, la costumbrista pandereta, los deslizantes glissandi de los violines, así como la incertidumbre armónica. Por último, en la mañana de un día de vacaciones, Debussy quiso pintar musicalmente el feliz despertar de la naturaleza y de la multitud. De ahí las líneas ascendentes, el uso de violines y violas imitando a guitarras, o los festivos casi estridentes solos de viento. Con la algarabía y el bullicio convertidos en magistral colorido orquestal, concluirá el Sinfónico XIX de la Orquesta y Coro Nacionales de España. Un concierto que también se podrá disfrutar en directo el domingo a las 11 y media de la mañana, las 10 y media en Canarias, en Radio Clásica. Les esperamos.